Las adiciones a internet son todos aquellos trastornos que implican un uso abusivo y desadaptativo de internet a través de diferentes dispositivos electrónicos y que interfiere en la vida diaria del paciente. Existen diferentes tipos de adición a internet, en general este concepto englobaría todas aquellas actividades potencialmente adictivas que se pueden realizar a través de la red y las más frecuentes serían la adicción a videojuegos online, la adicción a redes sociales y también la adicción a compras a través de internet o a las apuestas deportivas. Los datos de prevalencia de la adicción a internet en general son muy variables, pero se estima que en nuestro medio alrededor de un 3 o 4% de la población podría cumplir criterios de adicción a internet. Existen diferentes factores de riesgo para desarrollar una adicción a internet, entre ellos la población adolescente en general sería más vulnerable a desarrollar este tipo de adicciones y sobre todo si presentan determinadas características como introversión, dificultades sociales, baja autoestima o elevada impulsividad. También sería un factor de riesgo presentar algunas síntomas o trastornos psiquiátricos asociados como la depresión, la ansiedad o el trastorno por déficit de atención y preactividad y otros factores de riesgo incluirían vivir algunas situaciones estresantes o un ambiente familiar poco estructurado o con estilos educativos o bien muy permisivos o bien muy autoritarios. Los síntomas son un uso excesivo de internet que pasaría a ser la actividad predominante con una pérdida de control del tiempo de uso y la necesidad de estar cada vez más tiempo conectado. También sería presentar reacciones de irritabilidad o de elevado nerviosismo ante la imposibilidad de realizar actividades online. Sería también la afectación de las obligaciones del paciente, sobre todo a nivel académico un descenso del rendimiento o afectación de sus obligaciones a nivel laboral y también afectaciones de las relaciones interpersonales, tanto familiares como sociales. Existen diferentes señales de alarma ante las cuales, sobre todo las familias de los adolescentes, deberían estar más atentos, que serían los cambios de humor del adolescente, sobre todo si empiezan a presentar más irritabilidad de lo normal, la reclusión en el domicilio o aislamiento en la habitación para hacer un uso de internet, dejar de quedar con sus amigos o distanciarse de sus amistades habituales o dejar de lado sus hobbies o sus actividades habituales de interés. Y también cuando existen quejas del colegio o una disminución del rendimiento académico o si el chico empieza a faltar a clase porque hay una inversión de los ritmos de sueño, si se queda usando el dispositivo por la noche y por la mañana no se puede levantar. El diagnóstico principalmente es clínico, mediante una entrevista con la familia y con el paciente. Es verdad que existen algunas escalas que podemos utilizar para complementar a la entrevista clínica e intentar medir un poco el grado de adicción, pero es fundamentalmente mediante la entrevista clínica. El tratamiento fundamental de la adicción a internet es el tratamiento psicológico. Es imprescindible realizar psicoterapia tanto con el niño como con el adolescente y con la familia, sobre todo centrada en pautas para restablecer un buen uso de internet y de los dispositivos electrónicos. Y existen algunos casos en los que también se necesita tratamiento psiquiátrico si se asocian algunos síntomas o trastornos que lo requieren como ansiedad, depresión, TDAH, etc. Se debe prevenir la adicción a internet desde la primera infancia, tanto a nivel sanitario como social y educativo, realizando psicoeducación con las familias y con los niños sobre un correcto uso de las nuevas tecnologías y también alertando sobre los posibles riesgos de un uso inadecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!